Cuando hacemos marketing tenemos muchas herramientas de comunicación. Tenemos que escoger cada una de ellas y para eso necesitamos conocerlas bien. Hola amigos, mi nombre es Anwar y bienvenidos a mi canal. Yo muy contento porque me estoy divirtiendo y estoy aprendiendo. Ahora estamos haciendo una serie de videos sobre Kotler, del libro Marketing de Kotler y Armstrong. Y hemos hecho los primeros capítulos en resumen, en videos cortos, de unos 5 minutos aproximadamente. Están espectaculares. ¿No los has visto? ¿Quieres verlos? Te dejo aquí el link para que vayas a verlos. Te sugiero que los veas en la misma secuencia en que Kotler estructuró el libro. Y en esta sección vamos a hablar sobre las herramientas de comunicación. ¿Cuáles son? A veces las conocemos, pero en la superficie. Ahora vamos a profundizar un poco más en ellas. El día de hoy, las herramientas de comunicación. Y entonces tenemos nuestro presupuesto, tenemos nuestra oferta de valor, nuestro grupo objetivo y tenemos que comunicar los atributos y beneficios de nuestro producto. Y tenemos diferentes herramientas de comunicación. Y Kotler, en esta sección, nos presenta en detalle 5 de ellas. Veamos cuáles son. La primera, publicidad. La segunda, ventas personales. La tercera, promoción de ventas. La cuarta, relaciones públicas. Y la quinta, marketing directo. Ahora vamos a ver cada una de ellas en resumen rápidamente. La primera, la publicidad. Puede llegar a masas de compradores geográficamente dispersos a un bajo costo y permite reenviarlos muchas veces. Pero tiene dos desventajas. Uno que es unidireccional. No es bidireccional. Solo habla el emisor. Y la segunda que es impersonal. No hay conexión con las personas. Tiene varias ventajas, pero también la publicidad tiene sus desventajas. Segundo, ventas personales. Herramienta eficaz para moldear las preferencias, las convicciones y las acciones de los compradores. Implica una relación entre personas que puede ser física o también virtual a través de nuestras plataformas digitales. Las personas se sienten en la necesidad de comprar cuando tienen a una persona al frente que resuelve todas sus preguntas y dudas. Tercero, promociones de ventas. Las promociones incluyen un amplio surtido que van desde descuentos, bonificaciones, cupones, etc. Recordemos que las promociones son buenas cuando son cortas en el tiempo. Y cuando principalmente están alineadas con una estrategia mayor de la marca. Es decir, las promociones no son aisladas. Las promociones son de corto plazo, de corta duración, pero para que sean tácticas y estratégicas, tienen que estar alineadas. Recuerdan, cuando hablamos de comunicación integral, esto implica también las promociones. Cuando hacemos descuentos, bonificaciones, cupones o campañas, tiene que estar alineado a una comunicación integral. Recuerdan, el video de Hagen-Dazs logró una comunicación integral, desde la parte más amplia hasta la parte promocional. El cuarto, relaciones públicas. Y el beneficio principal que tienen las relaciones públicas es hacer que nuestra información llegue en forma de noticia, lo que tiene mayor impacto. Y Kotler nos presenta, dentro de las relaciones públicas, cuatro características que tienen. Y estas son. Tienen credibilidad. Llegan a muchos prospectos que evitarían vendedores. Realzan a una compañía o un producto. Y podría ser muy eficaz y económica. Las relaciones públicas pueden servir muy bien a nuestra marca. Y aquí quiero resaltar un punto. Son relaciones públicas. Relaciones. Porque muchas empresas solo buscan las relaciones públicas cuando tienen un gran problema. Cuando realmente ya se les incendió la casa. Cuando tienen un problema de marca o de empresa. Y las relaciones públicas hay que construirlas en el tiempo. Con los medios de comunicación. Con los organismos estatales. Y también con los influenciadores. Utilizar influenciadores bien trabajados. Con fanáticos de nuestra marca. Bien motivados. Nos va a servir cuando necesitemos esa parte. Esa barrera de defensa. No dejemos de lado a los influenciadores. Porque hay toda una tendencia para hablar mal de los influenciadores. Pero es una herramienta del siglo XXI. Lo que pasa es que la han utilizado mal. Se han ido al otro extremo. Lo han comercializado mucho. Tenemos que buscar nuestros verdaderos fanáticos de marca. Acercarlos. Esos serán nuestros principales influenciadores y defensas en las relaciones públicas. El quinto. Marketing directo. Aún cuando hay muchas formas de marketing directo. Y ahora en la era digital muchas más. Y tienen diferentes características. Kotler nos presenta tres características generales del marketing directo. Y estas son. Es menos público. Y llega a una persona específica. Es inmediato. Y está personalizado. Y es interactivo. Y permite el diálogo. ¿Le suena a algo esto? Correcto. A comunicación. Bidireccional. Las empresas ahora tienen que estar abiertas a la recepción de los mensajes. Tanto como a la emisión de los mensajes. Aquellas empresas grandes que vienen del siglo pasado. Acostumbradas sola. Solo a emitir mensajes. Ahora tienen que cambiar la mente. Por eso hablan de transformación digital. Transformación mental. Transformación cultural. Porque tienen que cambiar. A diferencia de las empresas nuevas del siglo XXI. Comunicación directa. Interactiva con nuestros consumidores. ¿Te gustó este video? Ponle like. Y suscríbete aquí a mi canal. Ahora te voy a dejar aquí un link. Para que vayas a la siguiente sección. Todavía dentro del libro Marketing. De Kotler y Armstrong. ¿Tienes preguntas? Comentarios. ¿Quieres decir hola? Ponlos aquí abajo. También te voy a dejar dos sugerencias. Aquí para que vayas a un nuevo video. Y te mantengas dentro de este maravilloso mundo. Del marketing. La innovación. Y el emprendimiento. Aquí click. Y nos estamos viendo muy pronto. Chau, chau, chau. Chau.